Molotov lo dijo mejor que nadie. Si le das más poder al poder, más duro, ya saben el resto. Esto es porque el poder es expansivo por naturaleza. Es una de las verdades de la historia humana. El poder no se autolimita, no se autocontrola. Siempre va a intentar avanzar un poquito más. Siempre va a intentar expandirse. Le toca a la sociedad limitarlo. Por eso se dice que las sociedades tienen a los gobiernos que se merecen. No es que otros pueblos hayan tenido más suerte y que les hayan tocado milagrosamente mejores regímenes y mejores políticos. No, es que llevan más tiempo limitando al poder. Bueno, la mejor forma que hemos encontrado para limitar al poder es la democracia, que tiene la gran virtud de que si no te gusta el gobierno lo puedes cambiar. Pero ¿qué pasa si ese gobierno quiere destruir a la democracia? Entonces ya no lo vas a poder cambiar. Bueno, pues eso es lo que está intentando el régimen obradorista con la captura y la destrucción del INE. Quieren destruir al árbitro para que ellos cuenten los votos y tú no puedas elegir otra opción. De hecho, así fue México toda su historia. Y el INE, antiguo IFE, fue una demanda de los ciudadanos. Esa batalla ya la ganamos. Es una de esas demandas que les digo que logramos entre todos para limitar al poder. Esa batalla ya la habíamos logrado. Es una batalla conquistada. Y no podemos regresar ahí. Si regresamos ahí, nos habremos merecido nuestro destino. Entonces estén nosotros. Por eso quiero invitarlos a marchar este domingo 13 a las 10 y media de la mañana en Reforma, en el Ángel de la Independencia, para defender a nuestro INE, al INE y a la democracia. Enseñémosle al poder de que estamos hechos. De verdad, si nosotros nos merecemos nuestro destino, hagámonos cargo. Ahí nos vemos, amigos. El presupuesto de egresos de la Federación 2023, cuya discusión empezará el próximo lunes en la Cámara de Diputados, pretende recortarle al Instituto Nacional Electoral 4.475 millones de pesos y, con ello, ahogar más a los institutos autónomos que todavía permanecen de pie en el país. En contraste, la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene sus clientelas, se le va a asignar un presupuesto que no había solicitado, un presupuesto adicional de 6.342 millones de pesos. Con el presupuesto justo, es una de las formas en que Andrés Manuel López Obrador ha querido ahogar a los órganos autónomos. A la CNDH no se le recorta un solo peso del presupuesto que solicitó y para qué la CNDH solo ha servido como vocera oficial de este gobierno. Por eso, comunidad, nos toca a nosotros, como mexicanos, defender nuestra democracia, defender el voto libre, defender que las elecciones las siga realizando un organismo autónomo y que no meta las manos el gobierno, en este caso, el gobierno que se podría convertir en el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Defendamos el INE, salgamos a las calles. Estén atentos a todas las convocatorias que no solamente hay aquí en la Ciudad de México, sino en los diferentes estados del país. Defendamos nuestros derechos, defendamos al INE. Hola, soy Regina Freiman y junto con mis compañeros de Etcétera, quiero invitarte a que marchemos por la libertad de optar, de reflexionar, de opinar y de sentir. Todos estos son derechos ciudadanos que nos hemos ganado y que el INE garantiza, porque nos pertenece como debieran hacerlo las instituciones que sirven a la población y no a los tiranos. El privilegio de votar es de todos. Lo entendemos muy bien quienes alguna vez hemos sido callados por aquellos que son racistas, clasistas, hipócritas y antidemocráticos y que venden esperanzas y traicionan a la gente. Este domingo 13 de noviembre no es tiempo de festejos individuales, es la marcha donde cabe la clase media, la pobre, la rica, las mujeres, los miembros de la LGBT y más, todos los que defendemos la democracia, sin división, sin consignas, unidos por el derecho al voto claro y transparente. Ahora sí, no hay marcha atrás. Andrés Manuel López Obrador ha instaurado una narrativa que pervierte la historia político-electoral de México, con la finalidad de consolidar un régimen autoritario. Esta narrativa pinta al presidente como el único demócrata, como si fuera la mismísima voz del pueblo. Todos los dictadores de la historia han hecho exactamente lo mismo. El INE es para AMLO el principal obstáculo en su infinito afán de poder. Quiere desaparecer al INE para crear un organismo electoral de adorno que quede bajo su control. Nuestro deber ciudadano no se limita a votar. También incluye defender nuestras instituciones. Únete a esta protesta para decir junto con nosotros, yo defiendo al INE.